Bebe leches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Saben que siempre me ha gustado el deporte y que entrenar es mi hobby favorito igual que el baile. Debido a la situación actual del COVID-19 que se vive en todo el mundo, he decidido crear esos entrenamientos para que puedas hacer en casa. Estaré trabajando de la mano de expertos que me apoyarán con rutinas para hacer en el hogar. Espero que el video les guste y que en los comentarios escriban el hashtag Yo me quedo en casa. Esta rutina fue creada por Atlas Academy. Yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!